Achata, achata Atlérico, Agujeta, pierde con honor y discreción Panda de tuercebotas, equipo de montón Somos un meme de equipo, nos creemos buenos Pero jugamos con el pose puesto El pollo de gomas de Teféter No vaya a ser que juegue es al timón holandés Agujeta, Agujetilla, un equipo de genios y figurillas Agujeta, Agujetilla, equipo de fofos y de tirillas Equipo de fofos y de tirillas Equipo de fofos y de tirillas Agujeta, Agujeta, pierde con honor y discreción Panda de tuercebotas, equipo del montón Somos un meme de equipo, nos creemos buenos Pero jugamos con el pose puesto El pollo de gomas de Teféter No vaya a ser que juegue es al timón holandés Agujeta, Agujetilla, un equipo de genios y figurillas Agujeta, Agujetilla, equipo de fofos y de tirillas Agujeta, Agujetilla, un equipo de genios y figurillas Agujeta, Agujetilla, equipo de fofos y de tirillas Atlerico, Agujeta, pierde con honor y discreción Onda de tuercebotas, equipo del montón Somos un meme de equipo Nos creemos buenos Pero jugamos con el pose puesto El pollo de goma Quiero una moto de galeta Que me sirva para correr Y quiero una camiseta Que tenga Con su bolso de piel marrón Y sus zapatos de tacón Y su vestido de domingo En el OPE Se sienta en un banco en el Andrés ¡Qué mala suerte! ¡Ja, ja, 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 ja!